El siguiente punto, que es el punto 2, en la aprobación si procede del expediente de contratación del contrato de servicios de mantenimiento, conservación, limpieza y retirada de residuos de parques y jacinas del municipio de San Fernando Hernández. Este expediente pasó por la Comisión Informativa de Cuentas, que es un expediente bastante amplio, que está dictaminado por la Comisión de Cuentas. Además, como digo, es el segundo contrato más importante que se incorpora en el primer del encanto, ya que no voy a salir por un tema urgente. Es un expediente que tiene un carácter importante en nuestro encanto, como decía, es el segundo contrato más importante que tiene nuestra ciudad. Y es un contrato que va a dar un salto cualitativo en la mejora de las zonas verdes de San Fernando. Desde el equipo de gobierno venimos reconociendo desde el inicio de la legislatura el déficit que tenemos con la jardinería. Hemos siempre dicho que lo que es la limpieza diaria y la recogida ha mejorado de una manera importante. Los claves de choque que llegan a todos los barrios de nuestra ciudad van dando sus frutos poco a poco y estamos contentos con la limpieza diaria. Pero reconocemos que hay un problema con la jardinería. Y lo estamos diciendo en todos los foros públicos, con colectivos, a los vecinos y vecinas, porque es cierto. Y este contrato se hacía importante. El poder sacarlo adelante va a suponer, ya lo dijimos en el debate de presupuestos, un incremento de gasto. Pero sin duda va a suponer un incremento en la mejora de las zonas verdes de nuestra ciudad. Porque uno de los objetivos que persigue este contrato no es solo el mantenimiento de las zonas verdes, sino que queremos recuperar las zonas verdes que se han perdido en los últimos años. Va a suponer mayor empleo, puesto que va a contar con más número de trabajadores, con planes especiales que ha empezado a hacer este equipo de gobierno. Desde que tomó posesión, como los planes de arbolado, los planes de coda, etcétera, que queda muy bien recogido en este nuevo contrato. Y en definitiva, ya como digo, lo anunciamos como una de las cuestiones importantes que iba a contar el equipo de gobierno en este año. Lo anunciamos en el debate de presupuestos. El único objetivo que perseguimos, el más importante, es que San Fernando vuelva a ser una ciudad verde, como ha sido durante tantos años y que en los últimos años estas zonas verdes se han ido degradando poco a poco. Por tanto, no hablamos solo de mantenimiento, sino que especifica muy bien este nuevo pliego recuperar, no mantener, sino recuperar, todas las zonas verdes que en los últimos ocho años aproximadamente se han ido perdiendo en nuestra ciudad. Le había salido el primer teniente alcalde, el concejal de Hacienda, le voy a dar la palabra, porque es un expediente, como decía, que pasó por comisión de cuentas. Y luego, si quieren aconsejar el mantenimiento de la ciudad, apuntará, y luego podemos abrir el debate. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Alberto Hortecillas. Muchas gracias, pedido disculpas para una llamada del interventor, por un tema urgente, y por eso he tenido que acudirme con el permiso del señor alcalde. Nada, es hora de reforzar lo comentado, pasó por la comisión de cuentas, y procedo a leer el dictamen. El día del dictamen fueron cinco votos a favor, tres del Partido Socialista, dos de Ciudadanos, votos en contra cero, y a excepciones fueron cuatro, tres del Grupo Mixto, uno del Partido Popular. Por lo tanto, fue un dictamen favorable. Muy bien, muchas gracias, alguna intervención. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por mano a Madrid, a Karina Rodríguez. Gracias, señora Andalda. A ver, nosotros para decir que vamos a votar en contra de este punto, en primer lugar porque nosotros no estamos a favor del gasto que se va a producir por este contrato de jardinería, que supone 600.000 euros más al año, no porque no entendamos que es cierto que es necesario, sino porque la situación generada por el COVID va a requerir que muchísimos más recursos de los que hay ahora mismo se utilicen para las necesidades que va a tener básicas la ciudadanía de San Fernando. Por eso, nuestro voto en contra, y también decir que, como hemos dicho antes, que entendemos que este contrato sí que se debería de ampliar en otro momento, no ahora, no en esta situación del COVID, porque como se está demostrando, y en contra de lo que usted ha dicho, señor alcalde, pues el pueblo no está más limpio. Y se demuestra claramente cómo es necesario este contrato ampliar. Ya digo, no en estos momentos, que las necesidades van a ser otras, mucho más básicas, y por eso nuestro voto en contra en este punto. Gracias. Muchas gracias. Tiene una palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, el Confejal José Luis Sánchez. Sí, como concejal de Podemos voy a votar a favor, porque creo que, vamos, no la renovación, sino hacer un nuevo contrato de jardinería es una de las principales exigencias que nos están trasladando a nuestros vecinos, puesto que, como decía anteriormente el alcalde, la empresa que actualmente está realizando esta labor, pues la verdad es que hay bastantes zonas de nuestro pueblo que las tiene bastante descuidadas. Entonces nosotros creemos que una cuestión es el tema de la pandemia y el tema del virus, que tenemos que ir haciendo frente y que creo que estamos aprobando entre todos las partidas, sino que sea necesario, porque eso todavía lo sabe nadie, las que creemos que van haciendo falta en cada momento, pero nosotros pensamos que una cuestión tan importante como la jardinería o la limpieza son esenciales para dar la imagen de nuestro pueblo que todos deseamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por el que la Unida asociaría. Sí, buenos días. Manifestar nuestra abstención en el punto, bueno, ha dado la casualidad de que ninguna de las comisiones, excepto la de cuentas, esta última, que ya era un menor tramite presupuestario, con el cual estábamos de acuerdo, lo que creíamos importante y necesario, que el pliego de jardinería viera incrementada su partida para poder hacer un nuevo pliego en mejores condiciones que estaba el anterior. Creemos evidentemente que es el momento que no se puede dejar para otro momento dado que cumple en breve. Nosotros creemos que si hay un rebrote mayor de la COVID, que esperemos que no. Hay partidas de las que se pudiera sacar o minorar esas partidas y se pudiera sacar para emergencia social, ya lo manifestamos en el pleno de presupuestos. Por lo tanto, el incremento lo vemos con buenos ojos, no tanto en cuanto ciertas condiciones del pliego, que ya no va a poder haber estado en las comisiones, lo hemos manifestado y, bueno, al final no me pude poner en contacto con la concejala de jardinería, que es verdad que no hablamos, una de ellas era, por ejemplo, valorar, dado que en los puestos intermedios no hay ninguna responsabilidad que caiga en el sector de las mujeres y sabemos que, bueno, que hay jardineras que tienen igual o más experiencia que hombres en estos puestos. Creíamos que debía ser un punto a valorar para los siguientes. Y también se lo deducimos saber a la concejala de Igualdad y tal, y yo decía que sí, que se iba bien y que hasta lo habían pensado, o sea que me parece bien, pero bueno, manifestar nuestra abstención a punto. Muchas gracias, alguna intervención más. Bien. Sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista, de Cicción Activa. Sí, muchas gracias. Pues un poco por incidir en las dos intervenciones que ha habido, porque todos lo debemos saber, a pesar de que no se haya podido asistir a las comisiones, que esta concejala se ha puesto en contacto con todos los corporativos, por si tenía alguna oposición que hacer a empleo, en algunos casos se hizo, de hecho ha habido modificaciones propuestas tanto por los jardineros municipales, en este caso, como por algunos miembros de la oposición, y efectivamente, por el último punto que acaba de mencionar, la compañía de Sofía y el, si no. Sí, efectivamente, me lo comentó, y el compromiso que adquirí como concejala de Igualdad es que a futuro, a margen de lo que marca la ley y la ley del contrato del sector público, respecto a las cuestiones de igualdad dentro de los plegos, a futuro sí que es cierto que desde el área de igualdad precisamente se está trabajando en poder establecer un mentalismo por el cual este tipo de cuestiones se puedan unir de oficio sin que dependa de la persona que haga o que haga el contrato. Simplemente quería hacer ese matiz. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. En ese expediente no había absolutamente nada. Y nada es nada. Yo para pasar una idea, el último contrato que es del año 2009, de limpieza de diaria recogida de residuos sólidos urbanos, llegó más de un año y medio a cero. Porque, como digo, son un contrato de muchos balados, donde se necesitan muchos datos. Bueno, son contratos de mucha injundia también administrativa. Y este equipo de gobierno, pese a que el anterior equipo de gobierno sabía que este contrato estaba en prórroga, no hizo absolutamente nada. No estaba ni la providencia de inicio del expediente. Y eso quiero que quede claro. Y aquí quiero agradecer el trabajo que han hecho los técnicos del Ayuntamiento. Desde la compañera de Medio Ambiente, una compañera que se incorporó hace tan solo dos meses, a los compañeros del área de contratación, a los jurídicos del Ayuntamiento, a todas las personas que han hecho posible sacar adelante este contrato. Y además, el día 17 o el día 16 de septiembre salen todos los corporativos que cumple este contrato. Y nos vemos abocados a la prórroga forzosa, salen. Había una paralización en las administraciones, hubo una paralización de los plazos administrativos y probablemente vamos a hacer, probablemente no, he hablado con el secretario hace unos días, vamos a hacer para probar una prórroga hasta la publicación. Pero quiero que quede claro que este tipo de contrato lleva mucho trabajo. Porque son muchos datos económicos, muchos datos administrativos y hemos tratado de responder a las necesidades en jardinería que tiene nuestra ciudad. Y lo decía antes, no solo mirando a lo que es el mantenimiento, sino que queremos ir más allá y recuperar las zonas verdes que se han ido perdiendo en estos años. Decía Gáñez Rodríguez que vota en contra por el gasto. Vota en contra por el gasto de un contrato que para nosotros es muy importante. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad también es salubridad. Y la salubridad y tener las calles limpias y tener los parques limpios también es una medida importante enfrentar COVID. Decía que el pueblo no está más limpio. Bueno, el pueblo está más limpio. Y reconocemos que las zonas verdes sí hay difícil. Pero tiene que estar más limpio por narices. ¿Por qué? Porque venimos haciendo cada tres meses planes de choque, de limpieza. Cualquier vecino de San Fernando, no se le puede engañar. A cualquier vecino de San Fernando sabe que durante los cuatro últimos años las calles no se evaldeaban con agua a presión, por ejemplo. No había planes de choque en los barrios. Eso es una realidad. Que nos gustará más o menos, pero es una realidad. Cada tres meses llegan los planes de choque a todos los barrios de la ciudad. Es verdad que en algunas ocasiones nos llegan incidencias de vecinos. Oye, mira, inmediatamente se actúa en esas incidencias en las zonas con las que no han quedado bien tras el paso de los planes de limpieza de choque. Pero, hombre, es una realidad y todo el mundo lo ve con sus ojos, que los planes de choque funcionan. Y todo el mundo sabe que los planes de choque llegan a los barrios. Y todo el mundo sabe que las calles en nuestra ciudad no se evaldeaban con agua a presión. Eso lo sabe todo el mundo. Por tanto, no se puede engañar a la ciudadanía. Otra cosa que nos gustaría que estuviera más limpio, pues seguramente a todos. Pero que había un salto cualitativo también es verdad. Y eso gracias también a la labor, en este caso, de la guía de mantenimiento de la ciudad que está haciendo un gran trabajo. Y ya lo que me deja pasmado, y perdóname la expresión, es que usted plantea que, claro, que no hay que ampliar el gasto en mantenimiento de la ciudad porque lo importante es el gasto social. Usted que votó en contra de dotar de 750.000 euros la partida más social que tiene este ayuntamiento. La partida de emergencia social. Usted votó en contra y está en su derecho. Pero usted no está en este momento legitimada para hacer esa crítica. La podría hacer el concejal de Podemos o la concejal de Izquierda que votaron ese presupuesto. Usted puede criticarlo, que le dé la gana, pero, hombre, usted ha votado, usted que dice que es progresista de la izquierda, usted ha votado en contra de pasar la partida de 125.000 euros en la agencia social a 650.000 euros. Y eso también es otra realidad. Y tampoco se puede dañar a la gente. Eso está grabado, están las actas, y eso seguramente va a ser un lastre para usted, porque yo como alcalde, pues se lo repetiré con un mantra cada vez que tenga oportunidad. Porque es una realidad. Usted ha votado en contra del presupuesto más social que ha tenido este ayuntamiento. Insisto, y lo digo, y lo digo, sí, el presupuesto más social que ha tenido este ayuntamiento. Multiplicando, multiplicando el gasto social por seis. Y usted ha votado en contra de ese presupuesto más social que ha tenido nuestro ayuntamiento. Por tanto, ahora, tenemos un compromiso con este pleno municipal. Y es que en el mes de septiembre haremos una evaluación de cómo ha ido el gasto social en la partida de emergencia social. Y en función de cómo vaya, veremos si ese dinero se sigue estirando a esa partida o buscamos otros programas sociales que pueda poner el ayuntamiento. Por otro lado, usted planteaba hace unos días, nosotros apoyamos la cultura y va a haber seguramente una gran programación cultural que se presentará a partir del mes de septiembre. Pero es que usted votó en contra también el otro día cuando usted planteaba esto de la cultura y ya bien insiste, nos parece importante apoyar al sector cultural porque están pasando también por una crisis difícil. Pero este equipo de gobierno ha tomado también la social que es poner en marcha el primer programa de becas escolares para todos los escolares de la ciudad. Y usted no ha apoyado esa iniciativa de este equipo de gobierno. Por tanto, me parece bien lo que digan los plenos. Lo que se dice en los plenos queda grabado. Y yo, insisto, le repetiré como un mantra que usted, junto a la derecha en este municipio y a la extrema derecha, votó en contra del presupuesto más social que ha tenido San Franamenares. Que nos hace sentirnos orgullosos a este equipo de gobierno y que sin duda va a ser un lastre porque, como digo, pocas elecciones de gasto social puede dar quien ha votado en contra del total de más de 600.000 euros más el gasto social. De la partida social, no cualquiera, la más importante que sabe usted casi la alcaldesa que es la de las líneas directas a los vecinos y vecinas en riesgo de vulnerabilidad social. Este equipo de gobierno no va a dejar a nadie a traer, desde luego. Su equipo de gobierno nos distingue muchas cosas. Intentó incluso desahuciar a una familia de vivienda social. Pasamos, por tanto, a votar el punto que es la aprobación del expediente de contratación del contrato en servicio de mantenimiento, conservación, limpieza y retirada de residuos y parques del municipio de sancionar plena de votos a favor, seis del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal de Ciudadanos, uno del Grupo Mixto de Podemos, votos en contra, dos del Grupo Mixto, uno de España 2000 y uno de May Madrid, abstenciones, dos del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Mixto, una de Vox y una de Izquierda Unida. Gracias.